Amor de Quincena 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 Se te pelas, se te pelas Se te pelas, se te pelas Se te pelas Se te pelas, se te pelas Se te pelas Se te pelas, 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 se te pelas ¡Muchas veces! 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 Y ella se marchó, solo me dejó Y ella se marchó, rica que dejó Esa es la sencilla mejor dicho Y ella se marchó, solo me dejó 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 Y ella se marchó